Vamos a calcular la intersección de dos conos circulares de bases paralelas. Si por ejemplo tenemos un cono y tenemos otro cono, resulta que este cono tiene esta base y este, por ejemplo, tiene esta base. Para calcular la intersección de ambos, hacemos planos paralelos a la base. Lógicamente nos va a salir aquí una circunferencia y aquí nos va a salir otra circunferencia. Ya que, al ser este plano paralelo al de la base, si en la base aquí hay una circunferencia y aquí hay otra, pues también por el fenómeno de la homotecia se va a cumplir también que esto es una circunferencia y esto es otra circunferencia. Eso quiere decir que las dos circunferencias se cortan en dos puntos que corresponden a la intersección de la curva de ambas superficies. Bueno, pues vamos a seguir ese procedimiento. Entonces dibujamos la planta y el alzado de las dos figuras. Por ejemplo, esta figura. Por ejemplo, esta. Dibujamos ahora el alzado. En los diámetros horizontales tenemos estos dos puntos, que subimos aquí al alzado. Pues tenemos aquí ya un cono en el alzado con las generatrices del contorno. Y lo mismo aquí. Tenemos entonces que la curva va a venir por aquí. Sabemos que va a venir desde este punto, que subimos aquí, hasta este punto. Que subimos, vemos que queda un poco hacia aquí y de este. Subimos hasta aquí. Si, por ejemplo, hago un plano de corte paralelo al plano horizontal, pues tengo que este plano de corte corta a este cono según un diámetro que tiene esta longitud. Entonces hago la circunferencia con esa longitud. Podría ser esta, por ejemplo. Bueno, estaría aquí. La longitud esta sería... Y luego hago la longitud del diámetro de la otra circunferencia. Entonces hago el diámetro horizontal por el centro, bajo este punto. Lo mismo hago... Cojo este radio ya. Y hago esa circunferencia. Podría ser, por ejemplo, esta. Bueno, ni que decir tiene que las circunferencias, esta y esta, son concéntricas y esta y esta también. Bueno. Tenemos que realmente este es un punto de corte y este es un punto de corte. Por tanto, la curva va a venir por aquí. Hay que decir que la curva va a ser simétrica respecto a la línea que une los dos centros. Eso quiere decir que este es el eje de simetría y la curva va a ser siempre simétrica. Hay que decir también que respecto a la horizontal del cono que está más hacia aquí, o sea, la horizontal que pasa... O sea, el diámetro horizontal que pasa por el centro, pues tenemos que la curva dejaría de ser visible justo a partir de aquí. ¿Por qué? Porque en realidad el cono, cuando lo vemos según esta proyección, pues solo vemos la mitad del cono. Todo lo que queda por detrás de este diámetro, pues ya no se vería. Eso quiere decir que a partir de este punto que marcamos aquí, a partir de este punto que podemos subir, pues ya no se vería la curva de intersección. Bueno, según eso tenemos este punto, lo subimos. Sabemos que este punto queda a esta altura, entonces subiéndolo quedará, por ejemplo, por aquí. Y subimos también este otro punto y queda, por ejemplo, por aquí. Bueno, podemos entonces ya trazar la curva discontinua por detrás, y por ese punto, y por aquí, como decíamos, continua a partir de la proyección de este punto. Nos acercamos un poco. O sea, a partir de este punto sabemos que va a ser continua, y va a venir hasta este punto. Bueno, pues esa será la curva, por ahí ya discontinuo y discontinuo. Esa será la curva de intersección. Para ser más precisos, deberíamos hacer otro plano horizontal. Este plano horizontal vuelve a cortar según esta circunferencia, otra que pasara por aquí, y por aquí. Mientras que va a cortar a esta en otra circunferencia, obteniendo ahí otros dos puntos de la curva, en la intersección de la nueva circunferencia que vendría por aquí. Y, oigo, para que se vea más claro, podemos hacer este tramo más grande, de manera que, por ejemplo, pudiera quedar algo así. Entonces, aquí es más fácil ver, al ser algo más grande. Pero bueno, creo que el ejercicio es sencillo, y que queda bien claro cuál sería esa curva de intersección, que es una curva alaveada. Una curva cuyos puntos no están en un mismo plano.